Gerardo Ortiz pide perdón por fuiste mía. Durante la rueda de prensa que ofreció en Culiacán, el cantante pidió disculpas a quienes se ofendieron con su video. Gerardo Ortiz invitó a los medios sinaloenses a una súbita rueda de prensa en un hotel de la capital del estado para dar algunas declaraciones en torno al escándalo causado por las escenas del video de su más reciente tema fuiste mía, por el cual enfrenta un proceso jurídico en el estado de Jalisco bajo el cargo de apología del delito. Fuera de esto, el cantante omitió cualquier cuestionamiento en torno a su situación legal. El pasado 20 de julio, el juez segundo en materia penal dictó auto de formal prisión contra el cantante grupero Gerardo Ortiz Medina, quien el pasado domingo fue arrestado acusado de cometer apología del delito y alcanzó libertad bajo fianza tras pagar 50 mil pesos. La medida, tomada por el juez, obliga al artista a presentarse cada semana a firmar en el juzgado donde se lleva su juicio ya que alcanzó la libertad bajo caución al pagar la fianza, por lo que enfrentará el proceso en libertad, lo que podría durar hasta seis meses. De antemano, quiero ofrecer disculpas a toda esa gente que fue ofendida, sobre todo a las mujeres que fueron ofendidas por este video que fue fuiste mía, también a todas las organizaciones que defienden los derechos de la mujer. Quiero que sepan que no fue mi intención llegar hasta aquí, ofender de alguna u otra forma a alguna persona, declaró el cantante. Quiero aprovechar este tiempo para agradecerle a todos los fans y a toda esa gente que ha estado angustiada por esta noticia y a ustedes, los medios, por respetar mi carrera, la gente que conoce mi trayectoria, mi música, saben lo que soy. Me gustaría aclarar que por todas estas razones, por las ofensas y disparates que se han hecho, yo mismo tomé la decisión de remover el video de las plataformas sociales, ya que eso era lo que estaba ocasionando más chisme. Ortiz expresó también que respetará los lineamientos de la autoridad. Todos sabemos que los derechos de libre expresión siempre los hemos tenido muy presentes, y ahora con este problema se respeta. Es por eso que yo aproveché el momento para ofrecer disculpas, finalizó. Después de la experiencia del cantante grupero, varios reflexionaron del riesgo en que estaban, pues Gerardo Ortiz, había sido detenido y acusado de apología del delito, por un video realizado en donde se comete el asesinato de una mujer. Por su parte el periodista y columnista Sergio Sarmiento expresó su opinión. Siempre es más fácil detener a un cantante que a un criminal, lo entiendo, pero eso no justifica que la autoridad se dedique ahora a perseguir a cantantes en vez de a criminales. Sancionar a alguien por haber cometido una apología del delito es castigarlo por expresar sus puntos de vista, no es correcto. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Gracias. Gracias. Gracias.